Compañeras, les agradecemos a todos. Habla Eduardo José Amigo. Gracias. Bueno, se han dicho muchas cosas importantes e interesantes. Importantes porque, y la verdad que no nos sorprende, acá se ha reafirmado con mucha fuerza el compromiso de Carta Abierta y de todos los compañeros que hoy se han sumado a esta convocatoria, entendiendo que vivimos una coyuntura muy difícil y que esa coyuntura va a exigir un esfuerzo importante de todos nosotros. Y digo que no nos sorprende porque esa reacción es la que estamos viendo desde el primer día que se conoció el resultado nefasto de esta elección. Hubo un sentimiento de sorpresa. Una sorpresa que después vimos que también tenía mucho de ingenuidad porque tal vez hoy resulte difícil de entender claramente y difícil de justificar por qué estábamos tan seguros de que Macri nunca podía llegar a ganar una elección presidencial. Y creo que tenemos que volver porque algunos de los errores que hemos cometido en estos meses, y yo me incluyo entre quienes cometieron algunos de esos errores, tiene tal vez como uno de sus presupuestos esta negativa a entender que el PRO era la nueva fuerza política de la derecha argentina y que era una posibilidad real que podía imponerse en una elección. Pero así como vivimos esta sorpresa, también desde el primer día hubo una reacción que es más fácil de entender si pensamos lo que ocurrió en las tres semanas anteriores a la elección. Porque en una circunstancia rara, también difícil de entender, cuando de pronto no todos los que hacían campaña, los que tenían que hacer campaña, hacían campaña, cuando empezó a verse como posible lo que hasta ese momento no creíamos posible, hubo una reacción que de algún modo, por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires, empezó en este mismo parque. De mucha gente que dijo, ahora tenemos que militar nosotros. Y que hicieron sus carteles caseros, sacaron sus volantes, se pararon en las esquinas, salieron a tocar timbres. Y hubo una expresión de ese temor. A nosotros nos acusaban de que hacíamos la campaña del miedo. En realidad no hacíamos más que decir qué era lo que iba a pasar si ganaba Macri. Pero hubo mucha gente, fuimos muchos los que sentimos miedo realmente de que eso pudiera ocurrir. Y cuando eso ocurrió, vimos que eran muchos también los que estaban dispuestos a salir. Y me parece que, no sé si ustedes habrán sentido lo mismo, pero una de las cosas agradables que permitió también sobrellevar estos días tan duros posteriores al resultado electoral, era que de pronto ese 49%, obviamente la mayoría desconocido para cada uno de nosotros, que fue derrotado en la elección, empezó a identificarse en la calle, en todas las cuadras nos encontrábamos con gente que se guiñaba el ojo, que hacía la vez de la victoria, que decía hay que aguantar. Nos sentimos como parte de un gran espacio que tenía que salir a defenderse. Y tal vez en ese momento, como se vio por ejemplo en la plaza del 9 de diciembre, hubo más militancia que nunca y más decisión que nunca. Pero recién decía la compañera que no basta solamente con las plazas, no basta solamente con la militancia por más que esta militancia esté siendo ampliada en estos últimos tiempos por mucha gente, como algunos que han hablado hoy aquí. Y esta es una discusión obvia. En primer lugar, porque en política nunca alcanza nada. Porque hasta cuando se tiene el 55% de los votos, se puede llegar a perder en la elección siguiente, como hemos visto. Entonces, no es que hemos llegado y ya tenemos la fuerza suficiente. Todos los días hay que seguir avanzando. Todos los días hay que seguir consolidando el poder popular. Todos los días hay que seguir definiendo más claramente nuestra propuesta. Pero además en este caso no alcanza porque me parece que la estrategia política de este gobierno nefasto que estamos enfrentando pasa por separar dos momentos de respuesta social. Hay una primera respuesta que no puede haberlo sorprendido. Ellos no podían esperar que haciendo las barbaridades que hicieron no hubiera gente que saliera a repudiar los decretos, que hubiera gente que saliera a defender la continuidad del AFCA y de Sabatela al frente. No se sorprenden porque estamos movilizándonos por Milagro Sala. Pero cuando ven esto, dicen, bueno, esto era lo esperado, esta es la militancia. Y se preparan también, de otro modo, para otro momento en que piensan que el conflicto social puede estallar con más fuerza. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que este gobierno que no agrede solamente a un sector que golpea a la inmensa mayoría del pueblo argentino pueda ser enfrentado con la mayor coordinación posible y con la mayor unidad posible, sin sectarismos de ningún tipo y con la mayor disposición a convocar y a entenderse por la gran mayoría del pueblo argentino. Porque nosotros tenemos algunas experiencias. En la década de 1990 soportamos un gobierno que ni siquiera anunció lo que iba a hacer como ha pasado recién ahora con Macri. Sino que dijo que venía a defender los salarios y el desarrollo industrial y terminó, como todos sabemos, vendiendo las empresas públicas, bajando los salarios y abriendo el país al capital internacional. Y nos llevó muchos años a armar una resistencia sólida, compacta, convocante frente a ese gobierno. Desde el primer momento hubo resistencias heroicas como las de los compañeros de algunas empresas privatizadas, hubo nuevas fuerzas políticas que surgieron, hubo organizaciones sociales que militaron en contra del menemismo, el movimiento de derechos humanos que después de los indultos probablemente pasó el momento más difícil de sus 40 años de existencia, siguió militando y siguió enfrentando al gobierno. Pero ¿cuándo le ganamos a Menem? Cuando pudimos sumar a todas estas resistencias parciales una expresión de conjunto que tuvo que ver con la carpa blanca de los docentes, que tuvo que ver con el desarrollo de las resistencias piqueteras en el interior del país, que tuvo que ver con el crecimiento de muchas organizaciones políticas, que tuvo que ver fundamentalmente con la constitución de la Central de Trabajadores Argentinos y después con que un sector de la CGT abandonó su política conciliadora, frente al menemismo y se sumó a las movilizaciones junto a las CTAs. Entonces, ellos saben que cuando un gobierno es enfrentado por las fuerzas representativas de la mayoría de la sociedad, ese gobierno tiene los días contados. Entonces, lo que quieren lograr ahora es que esta resistencia de las plazas, de los jóvenes, de los militantes, de los kirchneristas, vaya por un lado y que por otro lado vaya la negociación con los gremios y si fuera posible, piensan que por otro lado también vaya la negociación con el Partido Justicialista. Entonces, nosotros, me parece que si hemos aprendido de esta experiencia, si hemos aprendido de nuestros propios errores, tenemos que, por supuesto, reafirmar cada vez que nos reunimos nuestro compromiso de seguir militando y de seguir luchando consecuentemente. Pero tenemos la obligación de discutir también cuál es el mejor discurso, cuál es la mejor política para que podamos volver a conformar una mayoría en la sociedad argentina. Porque la derrota electoral no puede medirse solamente en términos numéricos. no es que tenemos simplemente un punto y medio menos de lo que tiene el que nos ganó. Porque toda derrota electoral de la magnitud a la importancia de esta supone una crisis política, supone la necesidad de recomponer una mayoría. Y esa mayoría tiene una base muy sólida de que partir, que son los 12 años de transformaciones del gobierno kirchnerista. tiene una base muy sólida que es ese 49% que no se dejó confundir por el discurso del macrismo. Pero esa base tiene que seguir ampliándose. Decíamos nosotros recién, es el programa de los 12 años del kirchnerismo lo que vamos a contraponer a las políticas de Macri. pero ese programa también vamos a seguirlo discutiendo. Porque algunas cosas que no pudimos llevar adelante, ni siquiera plantear con profundidad dentro de ese magnífico proceso de expansión de derechos que se dio en estos años, como el caso de la sanción de los proyectos de ley que autorizaban el aborto, que no fueron tratados, hoy se incorpora necesariamente al programa de un movimiento popular que tiene que convocar a todos los sectores populares, que tiene que profundizar sus reivindicaciones de género y que tiene, por lo tanto, que asumir las carencias que tuvo este magnífico proceso kirchnerista y entonces, así como ampliamos nuestro programa, también ampliamos nuestra convocatoria. Porque aquí no se trata simplemente de pensar cómo nosotros recuperamos aquello que de modo todavía difícil de entender perdimos en las semanas previas a la elección. Aquí tenemos que convocar, como decía Carlos Girotti, pensar en un gran frente político y social donde tenemos que convocar a la amplia mayoría del pueblo argentino porque la amplia mayoría del pueblo argentino no está con el FMI y la mayoría la amplia mayoría del pueblo argentino no quiere que haya más desempleo la amplia mayoría del pueblo argentino no quiere que se reduzca el gasto público la amplia mayoría del pueblo argentino no quiere que se viole la constitución no quiere que se nieguen las facultades del congreso no quiere como decía muy bien Eduardo Rinesi que lleguemos hasta el ridículo de que quienes se llenaron la boca hablando de la república son hoy los que violan groseramente los principios básicos de nuestra constitución sin embargo tampoco eso es para sorprenderse en 1955 en este país en nombre de la libertad y de la democracia se hizo una represión un golpe militar que instaló la represión y los fusilamientos en la vida social argentina entonces ¿cómo hacemos para enriquecer nuestra convocatoria? para avanzar en nuestra organización a mí me parece que la clave también está en otras cosas que dijo Girotti al comenzar no hay dos niveles de lucha independientes la lucha de las instituciones y la lucha social cuando nosotros defendemos la vigencia de la constitución cuando nosotros hablamos de república y democracia no estamos simplemente en discusiones pensando en discusiones entre juristas estamos diciendo que en una verdadera república Milagro Sala no puede permanecer detenida y entonces los compañeros que salieron ayer a la calle a reclamar con fuerza la libertad de Milagro Sala no necesito decírselo porque ellos lo saben también por cierto pero salieron a pelear por la vigencia de la constitución y de la república en la Argentina y entonces es importante que si nosotros vemos que hoy están afectados los derechos que hacen al conjunto de la sociedad argentina nuestro discurso también sea un discurso abierto y convocante y no quiero meterme en una discusión que me trae vocaciones del pasado de todo tipo pero ahorrémonos debates que hoy no están planteados ¿por qué decir que esta es una plaza de guerra esta es una plaza de militancia esta es una plaza de compromiso esta es una plaza de vocación por la lucha social por la solidaridad esta es una plaza por la construcción de una nueva mayoría social y política para terminar con el macrismo en la Argentina entonces si esto es así y seguramente coincidimos todos el mejor discurso compañeros es el que contribuya a estas dos cosas a fortalecer nuestra disposición de lucha y nuestro compromiso y al mismo tiempo a permitirnos convocar mejor a todos los sectores sociales y políticos que tenemos que convocar con los que tenemos que trabajar juntos en esta coyuntura y entonces aparecen discusiones que parecen difíciles y a lo mejor no son pero que de cualquier manera se inscriben en este gran debate nosotros no podemos ignorar lo que ocurra con el peronismo independientemente de que seguramente no hay dos personas en esta plaza como no ocurre en toda la Argentina por otro lado que coincidan exactamente en su visión del peronismo pero sabemos que el peronismo sigue siendo la identidad política mayoritaria y que el kirchnerismo pudo llevar adelante esta tarea en estos 12 años maravillosos porque pudo asumir de algún modo la conducción del peronismo entonces me parece bien que veamos como contribuimos como seguimos esta discusión que se está dando hoy para evitar que la herramienta electoral del peronismo que es el partido justicialista caiga en manos de los sectores más de derecha pero no nos olvidemos también porque es la propia historia de Carta Abierta la que fue forjando este discurso que nosotros somos incluso los que tenemos una trayectoria una tradición en el peronismo somos militantes del frente para la victoria porque lo nuevo que se ha construido en la Argentina no es el partido justicialista obviamente lo nuevo que se ha construido en la Argentina es la posibilidad de que compañeros que venían de distintas tradiciones políticas pudieran juntarse en la lucha social en organizaciones políticas y en espacio como Carta Abierta y entonces seguramente no avanzamos todo lo que había que avanzar para decir el frente para la victoria es el nuevo espacio político para organizarnos en el frente para la victoria pero yo quiero recordar que esa sigue siendo una asignatura pendiente porque por supuesto que somos respetuosos de todas las identidades políticas que componen el frente pero nos parece que si algo lograron Néstor y Cristina Kirchner es saber que lo que nos une a todos es mucho más importante que las diferencias que nos marcaba la historia y las tradiciones entonces compañeros me parece que los objetivos que se proponía esta convocatoria de Carta Abierta han sido plenamente logrados de algún modo no es más que nuestra modesta contribución a este proceso de resistencia y de denuncia de los atropellos del gobierno macrista y de este nuevo plan de vaciamiento de la Argentina de empobrecimiento de la gente de consolidación de la dependencia nosotros vamos a seguir trabajando en este sentido estrechando nuestros contactos con todos los sectores que luchen contra esta ofensiva del macrismo abriéndole las puertas a todos y si podemos tener una visión optimista de lo que va a ocurrir yo diría que está dada no sólo por este compromiso entusiasta firme consecuente que se reiteró aquí como se está reiterando en tantos lugares sino porque también hemos escuchado discursos como el de Aurelio y podríamos citar otros que también han señalado cuántas cosas tenemos que criticar cuántas cosas tenemos que corregir cuántas cosas queremos tenemos que superar si queremos seguir con este camino con más eficacia y con más posibilidad de ser escuchados entonces compañeros adelante en este desafío que nos plantea hoy la historia argentina seamos estemos a la altura de este compromiso tantas veces hemos hablado aquí de los compañeros que entregaron su vida por construir un país mejor un país que se parecía tanto al que estábamos construyendo hasta el 10 de diciembre que me parece que no hay mejor cierre que rendirles un homenaje y decir que en este nuevo desafío que nos plantea la historia que no es el mismo de 1976 pero que reintroduce la política argentina alguna de las concepciones más nefastas que implantó esa dictadura nosotros también vamos a estar a la altura nosotros vamos a dar respuesta vamos a seguir saliendo a las calles vamos a seguir juntándonos con todos los que quieren militar y yo creo que el espacio carta abierta con sus logros y sus carencias con sus aciertos y sus errores tal vez modestamente se haya ganado en estos 8 años de militancia consecuente el derecho a ser simplemente una voz pero a ser una voz dentro de este nuevo concierto político y social que queremos construir muchas gracias compañeros gracias Eduardo aplausos 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 aplausos